Ahora, ahora, grabando, ya va practicando Ese video nunca saldrá Por favor, un poco me rompo una mano, déjame vergar aquí con la mano, la subadera El reloj poquito aquí Me fue todo, me fue todo, un wiper, no al piso Con el reloj poquito, ya va, el rato Eso fue el relojito Algo que fue el relojito Sí, claro, lo ha dicho Con el relojito Nuestra me ha hecho la cámara, gente, ahí estoy Venga, venga El de la cámara tiene que haber grabado el policial.